Bueno, aquí estamos de nuevo, estamos en un hack Estamos en ASE, mapa, ubicación arriba de C En esa torre todos saben, tienen que brincar hacia aquí Y quedarse en esa esquinita Y lo que vamos a hacer ahora es enseñar lo que tenemos que hacer de aquí hacia allá Para ir al hack allá Aquí Furre está haciendo todo el impulso y impulso hacia adelante Y después cuando están en esa esquinita Tienen que brincar hacia acá Y lo que van a hacer es correr y impulso Se quedan aquí en este aire Ahora pueden correr hacia acá Lo que tienen que correr es brincar y hay impulso de adelante Está difícil, está difícil A ver, de nuevo aquí Antes de que lleguen ahí porque no se caen ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, güey ¿Dónde? No te miro Vaya Dale, 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 aquí está bien, te está saliendo Dale, dale, otra vez, otra vez Dale, dale, te está saliendo Te debe de salir Dale, dale, dale ¿Cómo es? ¿Impulso y impulso de adelante o cómo es? Impulso Doble impulso y para la derecha ¿Derecha? Sí, derecha ¿Estás seguro o me voy a caer? No, güey, doble impulso y para la derecha Pero no de frec Y ahí está, ahí está saliendo Doble impulso y para la derecha Ahí está, ahí está metiste Ya me metí Es que es Está en esa zona Doble impulso hacia la derecha Y después impulso y hacia adelante Furry no sé para dónde ir ahora Vamos a esperar a la compa Furry Ya vengo, ya vengo aquí A lo cerca Solo es aquí, en esta zona No puedes ir a ningún lado más Hay unos, hay unos vatos que llegan más arriba Pero a esos sí Tienen que buscar otra vez No Ah, he encontrado algo Déjame checar ¿Qué encontrarás? Un huevo Y aquí ya, pues somos inmortales No podemos, lo malo que no podemos disparar desde afuera Pero no nos pueden dañar No nos pueden dañar Podemos aguantar Ah, yo ahí mire un vato que cayó desde el cielo un día Y ya, vamos al siguiente hack Ahorita vamos a hacer el siguiente hack De dos minutos Vamos a tratar a ver si podemos ir a otro lugar Antes de que aguantara Furry Pero ya me hizo mierda Ahorita vamos a subir otro video De Tres escondites en En The Rise Y así Tres escondites en Nada Hacen así Tres escondites en el mapa que me piden Tengo como Tengo como Diez escritores No sé cuántos tengo Pero ustedes me envían ahí Que En qué En tres Tres escondites en cada mapa Es el logo que voy a enviar La nueva serie Tres escondites en el mapa que queda De Advance Y ahí les puedo traer más series Hasta después Vamos a hacer el truco en The Rise Tres escondites en el mapa que queda